El sol dejaba paso a la oscuridad Y un reino de terror se instalaba ya Un mar de tinieblas negras cubrían la tierra El fin estaba próximo de la humanidad ¿Puede esto ser? ¿Sueño realidad? ¡Lo sé! Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad, sombras en la oscuridad Almas indiabladas, seres sin piedad Es la noche del satán Una extraña fuerza invade mi interior Todo ha cambiado en mi ser Tengo la fuerza y tengo el poder, lo sé Sombras en la oscuridad, sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad Sombras en la oscuridad, sombras en la oscuridad 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 Ya mi mente está vacía, nada puedo recordar Estoy sediento de poder Yo nada puedo hacer, las fuerzas del mal Y la profecía se cumplió Sombras en la oscuridad 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 Gracias por ver el video.